Después de dos intensos meses, finalizó el verano en la provincia de Granma, siendo Bayamo sede de las actividades centrales. Una feria agropecuaria comercial y recreativa en la avenida Felino Figueredo resultó la actividad principal con la participación de Yanay Cicapó, primera secretaria del partido en la provincia, la vicegobernadora Yanay Cicterri y otros dirigentes que intercambiaron con los pobladores. Viandas, productos lácteos, bebidas y siropes, ofertas de la empresa cubana del pan, conserva, así como productos gastronómicos y útiles para el hogar, con apoyo de Maipime y trabajadores por cuenta propia, fueron algunas de las propuestas amenizadas por presentaciones culturales. El INDER organizó acciones de paracaidismo y carreras de karting, las que aportaron colorido y adrenalina a las festividades. En la pista de patinaje se ofertaron otros productos y actividades para los niños, teniendo como colofón la actuación del circo Granma, al tiempo que se reconocieron los municipios de Cautocristo, Río Cauto, Manzanillo, Campechuela y Bayamo, así como el INDER, Cultura y Educación Provincial, Comercio y Gastronomía y el MININ, por el trabajo destacado en la etapa estival. En los 13 municipios del territorio ocurrieron actividades similares que se extendieron a zonas de baño, campismos, sitios históricos, parques y plazas y culminaron con bailables. Celia María Reyes Casate, en directo.